¡Hola niños y niñas! Hoy les voy a contar la historia del Arca de Noé. Y pongan mucha atención, ¿ya? Dios, niño, hace mucho, pero mucho, 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 mucho tiempo que estaba muy triste porque la gente estaba muy mala en el mundo. Dios decidió destruir la tierra, destruirle a los animalitos, los seres humanos, pero apareció Noé. Noé es un hombre muy bueno dentro de todos los que existían. Era sincero sobre todas las cosas, amaba a Dios. Dios entonces le dijo a Noé, Noé, van a venir lluvias muy fuertes que van a inundar toda la tierra. No se van a ver ni las montañas, más alta. Tú vas a tener que construir un Arca de Madera muy grande para poder refugiarte, protegerte, tú, tu familia y tus animales. Y todos los animales. Noé también le dio otra indicación a Noé. Le dijo que tenía que subir parejas de animales. Todas las parejas de animales que existieran tenían que subir. De todo tipo de animales, aves, de todo. Y por supuesto le dijo, no se te olvide, le dijo que tienes que llevar la comida suficiente para todos los animales en un largo tiempo. Y también para ustedes y su familia. Noé le dijo, así lo haré Dios. Se puso Noé a trabajar, a construir el Arca. Grande, tremenda. Sus amigos se reían, se burlaban porque decían, ¿cómo está haciendo ese barco tan grande, gigante? Si aquí no va, en medio del desierto, aquí no va a llover, nunca no va a pasar nada. Noé los ignoraba, no les hacía caso. Terminó de construir, niño, su Arca. Y Dios le dijo, ya Noé, es hora, le dijo, de que tú empieces a entrar todos los animales en pareja. Noé, aquí está Noé, ¿cierto? Subió a todos los animales en pareja. Después, al final, subió él con su familia y cerraron las puertas de la Arca y las ventanas. Y empieza a llover, niño, terrible como llovía. Llovió 40 días y 40 noches. Cuando de repente, dejó de llover, cesó la lluvia. Y apareció el sol y empezaron a bajar las aguas. Noé abrió la ventana y miró y vio que estaba todavía con mucha agua. Pero igual mandó al cuervo a ver qué pasaba afuera. El cuervo fue, volvió, fue, volvió y creció más. Noé esperó un tiempo, unos días más, y después mandó a la paloma. La paloma fue y volvió al tiro. Noé dijo, significa que todavía no han bajado todas las aguas. Noé esperó un tiempo más, muchos días más, y nuevamente mandó a la paloma. Y la paloma volvió ligerito en el piquito con una ramita. Noé se le alegró la cara y dijo, ya bajaron las aguas. Por lo tanto, vamos a poder bajar. Abrió el arca, niños, salió él y su familia. Y todos los animalitos empezaron a salir felices, corriendo, trotando los animalitos que salieron de ahí, del encierro que estaban, ¿verdad? Noé, como pudo, hizo un altarcito chiquitito y le dio gracias a Dios por haberle salvado la vida a él, a su familia y a todos sus animalitos. ¿Cierto? Niños, qué bonita historia, ¿cierto? ¿Qué enseñanza nos deja esta historia? Porque Noé era muy bueno, ¿cierto? Era sincero, amaba a Dios. Así quisiera Dios que fuéramos todos nosotros. Y por sobre todas las cosas, niños, Noé era obediente. Nosotros debiéramos ser igual que Noé. Cuando, por ejemplo, sus papitos los mandan a hacer las tareas, ustedes deben ir tranquilitos, ¿sí? Enojarse. Y así Dios estaría muy feliz con ustedes. Para la actividad de hoy, vamos a necesitar los siguientes materiales. Cuaderno de croquis. ¿Ya? Lápiz mina, goma, sacapunda. Lápiz de color o cera. Y también lápiz cripto o plumor. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con nuestra actividad. Vamos a ubicar nuestro cuaderno de croquis en forma horizontal. Así, ¿ya? Con los espirales hacia arriba. Vamos a pedirle al adulto que está con usted que le confeccione esta tarjetita. ¿Ya? Tal cual. ¿Ya? Con letra imprenta mayúscula. El título que dice el arca de Noé y la fecha. ¿Ya? Una vez que el adulto se la haya hecho, usted va a tomar la tarjetita y la va a transcribir aquí. ¿Ya? En la parte superior de la hoja, arriba. Usted va a tener que escribirla. No importa cómo le quede. Pero hay que hacerlo porque así va a ir aprendiendo a escribir. ¿Ya? Lo copia tal cual como está en esta tarjetita. ¿Ya? Después que la ha escrito, usted va a dibujar el momento o el instante que más le gustó de la historia del arca de Noé y la van a dibujar. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo. ¿Se fijan? A mí me gustó cuando los animalitos bajaron del arca, cuando ya se acabó todo el diluvio. Y lo dibujé y lo pinté con lápiz de color. ¿Se fijan? Miren qué bonito. Me gustó el título, que usted tiene que escribirlo, la fecha. Y yo dibujé eso. ¿Ya? Cuando usted ya tenga todo terminadito, recuerde que tiene que enviarle una fotito a sus respectivas educadoras. ¿Ya? Que les quede muy lindo y nos vemos pronto. ¡Chao!